El Pachuchón Aquí se la muestro, miren Por ese caminito que va por ahí Se entra A Villa Altagracia Por ahí Pero nosotros vamos A pasar Por el pueblo de Villa Altagracia Por aquí La famosísima Batata asá Que venden Por aquí, por esta parte de Villa Altagracia Y el humito Que le tiran, para que crean Que están calientes, pero ya están frías Esas son las batatas Asá Que se venden acá En Villa Altagracia Villa, Villa Y aquí llegando Al famoso 28 Eso era un centro Aquí había un centro Donde estaban recluidos Todos los enfermos mentales Es el famoso 28 Eso que está ahí Ahí estaban recluidos Todos los enfermos mentales Pero ya lo cerraron Y ahora los enfermos mentales Están en la calle Como yo Porque yo soy un loco Señores Antes de llegar a la capital Tenemos el pueblito De Pedrobrán Todo ha salido Atencanciones Y estamos llegando Al peaje Este es Es el peaje De la entrada Para llegar a Santo Domingo Mírenlo acá Estamos cruzando El peaje Que es exactamente El que da paso Y como hoy es día De De fiesta Hay unos tapos En el peaje Pero ya estamos Casi casi Al centro de Santo Domingo Bueno llegando A la capital Se ha desatado Una lluvia Que ya ustedes pueden ver Esto es por los alcarrizos Yo quería Mostrarles los alcarrizos Más bonitos Pero ya ustedes pueden ver Esto es un Me encontré Con la capital así Está Que tú no puedes ver Un poquito más allá Bueno gente Ya ustedes pudieron ver Para el Cibar Un lindo día Para la capital Se puso más feo Que hacer gargara Boca abajo La capital Me esperó Con un súper Súper Aguacero Y unos taponcitos Que vamos lento Pero ya Capital es capital Lo demás Es monte y curebra Ya estamos Entrando a la Capi Capi Bueno Pero el agua Esta sigue Sigue el agua Digo no Eso era Un bañito Que había ahí Pero ya estamos En la Capi Capi Tal Señores Llegamos A la capital Pero ya Hasta aquí Señores El recorrido Que Que Gracias por ver el video.